Buenas, soy SwamfretionRider y hoy le hablaremos sobre los mods. Esta primera parte de la guía es para los mods, es para novatos, para que vayan entendiendo como funcionan los mods. Primero que nada van a ir a su inventario y van a notar que precisamente aquí en la parte derecha, estos son los mods que van a estar colocando en su personaje. Los mods son como accesorios que van a servir para potenciar la fuerza de sus personajes dependiendo las peculiaridades del mod que tienen. Hay diferentes tipos de mods y hoy primero hablaremos de eso. Primero nos vamos a meter al menú de mods y van a ver que todas las bonificaciones por tener cierto mismo tipo de mods van a estar aquí. Pero primero les hablaré de cada tipo de mods. Bueno, primero que nada está el mod de vida, que es el que aumenta el límite de vida del personaje. El de defensa, que es el que disminuye el daño que recibe nuestro personaje. El de daño trítico, es el que influencia la cantidad de daño de más que inflige nuestro golpe trítico. El de probabilidad trítico, es aquel que aumenta las probabilidades en que acertemos un golpe trítico. El de tenacidad, es el que aumenta las probabilidades de resistir efectos negativos. El de daño, o el de porcentaje de ataque, es aquel que aumenta el daño que realiza cada uno de nuestros personajes. Bueno, y el de potencia, ese es un tema muy peculiar porque muchas de las personas no saben que hace realmente potencia. Bueno, potencia es el que aumenta la probabilidad en que nuestro personaje realice efectos negativos. Hay personajes que van a tener alta tenacidad, por lo cual aumenta la potencia para poder infringir estados negativos. El de velocidad, es el que aumenta el ritmo de nuestro medidor de turno, en pocas palabras lo hace más veloz para que pueda empezar antes que los demás. El más rápido siempre va a empezar primero. Y ahora les hablaremos sobre las bonificaciones. O pueden ver, las bonificaciones están aquí abajo. Las bonificaciones se dan cuando hay una cierta cantidad de mods iguales para tener una bonificación. Pero antes de eso, les voy a decir que el nivel máximo de cada mod va a ser siempre nivel 15 para todos. Y el efecto de los mods que requieren. O sea, aquí van a haber ciertos requerimientos de cuántos mods se necesitan para obtener esta bonificación de aquí. Obviamente, esta bonificación de aquí abajo es cuando el mod no está a nivel máximo. Aunque tengas los requeridos. En pocas palabras va a ser como la mitad de lo que realmente debería haber recibido. En pocas palabras, si es nivel máximo, que es aquí, digamos, mods de vida, necesitan a más dos. Si los dos mods son de nivel 15, obtiene esta bonificación, que son 10% de vida adicional. Sin embargo, si no es nivel 15 el mod, entonces solo tiene 5%, o sea, la mitad. Por lo cual es muy recomendable tener siempre tus mods al nivel máximo al momento de colocarlos. Obviamente, la bonificación es acumulable. O sea, si tienes, en este caso, que son los mods de vida, puedes tener otros dos parades de mods iguales. En pocas palabras, tienes cuatro mods de vida. Entonces, este de, por lo que da el mod, son 10% por tener dos iguales. Al tener cuatro, este ya te da 20%. Y lo mismo va si tuvieras 6. En pocas palabras, tendrías 30% adicional. Es acumulable. Sin embargo, hay ciertos mods que necesitan cuatro. Por lo general, la mayoría requiere solamente dos, o cuatro. Pero solo hay tres que requieren cuatro. En este caso, los mods de daño trítico que están aquí, son uno de los que requieren cuatro. Y da 30% de daño adicional en tus golpes tríticos. En el de, también el de daño, este de, al tener los cuatro mods, te da 15 de daño adicional para tu personaje. Y el de velocidad, al tener cuatro, este de, nos da 10% más adicional de velocidad. Obviamente, si están en nivel 15 los mods. Si no, en el caso, va a recibir la mitad que es acá. Pero la mayoría de los mods es requerible, bueno, es recomendable tenerlos al nivel 15 para tener la bonificación completa. Como bien sabes, todos los mods, como ven, en el lado izquierdo, aquí, la mayoría requiere solamente dos. Y solo los tres que mencioné requieren cuatro. Vuelvo a repetir. Daño trítico, porcentaje de ataque y velocidad. Esos son los únicos que requieren cuatro. Y todos los demás solo requieren dos. Y el efecto es acumulable. Pero sí, pero hay que mencionar que solo podemos colocar seis mods. En pocas palabras, los que requieren cuatro, no se va a poder repetir su efecto del set. En pocas palabras, todos los demás pueden ser repetibles de hasta tres veces. Otra cosa muy importante es hablar sobre lo que da cada mod. Que como podemos ver, cuando vemos los mods que están aquí, los que tenemos. Podemos seleccionar un mod en particular. Por ejemplo, estos son los que tienes equipados. Y vamos a poder seleccionar cualquiera de estos mods. Digamos, yo estoy seleccionando este. Y podemos ver aquí en la ventanilla de aquí lo que da este mod. Y hay que explicar que están las características principales del mod. En pocas palabras de aquí. Y las características secundarias de los mods. Las características de los mods, así pueden ser, son solamente cuatro en las secundarias. Y se revelan cada vez que va subiendo más y más el mod. Esto lo voy a hablar en otra guía para poder aumentar, para tener buenos mods. Pero primero vamos a hablar de lo básico. La característica principal, o el stat, lo vamos a llamar característica stat para hacerlo más corto. Bueno, el stat principal siempre va a ser mayor al del de abajo. Siempre. Sin embargo, va a llevar diferentes tipos de características abajo. Que pueden ser, varían entre todos los tipos de stat que conocemos. Protección. Este de porcentaje de protección. Este de velocidad. Este de vida. Porcentaje de vida. Porcentaje trítico. Y ataque o porcentaje de ataque. Déjenme decirles que en el stat de abajo. O sea, en los secundarios. Nunca va a haber precisión. Nunca va a haber daño trítico. Y nunca va a haber evasión trítico. Esos nunca, nunca los van a encontrar en los stats secundarios. Y otra cosa que mencionar, es que la mayoría de todos los stats de aquí. Nunca se van a repetir acá. Por lo general, todos los mods principales siempre van a venir en porcentaje. Ya sea en porcentaje de ataque, porcentaje de protección, porcentaje de evasión trítico, o velocidad. Van a llevar siempre en porcentaje, exceptuando el de velocidad. Obviamente, velocidad o siempre va a ser 30 cuando lo elevamos al nivel máximo. Que son hasta nivel 15. Pero déjenme repetirlo. La característica principal nunca se va a repetir aquí abajo. Sin embargo, tenemos este de porcentaje de ataque. Sin embargo, hay una característica diferente a porcentaje de ataque. Que sería ataque. Ataque es diferente a porcentaje de ataque. Ya que porcentaje de ataque inflige en el total. O sea, en un cierto porcentaje que va a aumentar. Digamos, un porciento nunca va a ser igual a uno. Porque uno va a aumentar a uno. Pero un porciento depende del valor total de nuestro ataque en total. Para ser aumentado. Y otra característica muy importante que les voy a decir es hablar sobre la protección. La protección es como el escudo que tenemos que bajar antes de llegar a nuestra vida. En pocas palabras, primero hay que bajar la protección. Y luego se llega a la vida. Obviamente, en los gear más bajos no vamos a tener la protección. Hasta llegar al gear morado. Que sería hasta el gear 7. Ahí nos van a comenzar a dar protección como es debido. O incluso, si llegamos al nivel 50. Este de nos van a comenzar a dar mods. Que nos van a dar escudos. O escudo. Como podemos hablar, voy a mencionar de nuevo. Pero el stat principal nunca se va a repetir aquí abajo. Es muy importante decir esto. Dos. En los stats secundarios, nunca vamos a encontrar daño trítico, evasión trítica o precisión. Nunca. Nunca los vamos a encontrar. Y nunca vamos a encontrar la característica principal repetible en el de abajo. No se repiten los stats. No pueden ser dos veces el mismo. No vas a encontrar porcentaje de tenacidad y porcentaje de tenacidad de nuevo. Los stats secundarios no se repiten. Bueno, más bien. Ningún stat se repite dos veces. Ahora, otra cosa que tenemos que hablar. Es sobre la mejora. Es sobre cómo podemos vender los mods. Los mods que no nos sirven, siempre podemos venderlos aquí en esta opción. También podemos encontrarlos, aunque no es muy recomendable encontrarlos desde aquí. De hecho, pueden encontrarlos de mayor forma con filtrar para poder especificar qué tipo de mods estamos buscando. Aquí podemos buscarlos desde su forma, desde qué tipo de mod es, qué tipo de característica principal o qué tipo de características secundarias estamos buscando. Por ejemplo, voy a buscar truce, voy a buscar tenacidad y que tenga potencia principal y que tenga velocidad secundaria. Y nos muestran los mods que encontró. Obviamente, van a estar aquí abajito. Y ese es el mod que nos encontró mediante filtrar. Otra cosa sería acomodar. Podemos acomodarlos desde rareza, presión, porcentaje trítico. Podemos acomodarlos de la forma que queramos. No embargo, déjenme mencionar que aquí, esta opción de aquí arriba y esta opción de aquí abajo, esto es para poder mostrar a los mods que no han sido equipados por un personaje y estos son los que sí. Nada más para poder ayudar porque yo al principio no sabía más o menos para qué es eso. Ahora hablaremos más a detalle sobre cómo es que los mods influencian en nuestras estadísticas de nuestro personaje. Como bien sabemos, tengo varios mods equipados con este personaje. Pero, ¿cómo voy a saber qué tanto ha mejorado mediante los mods? Bueno, primero que nada, vamos a darle la opción de aquí. Esta opción nos va a mostrar todas las estadísticas que nuestro personaje tiene. O sea, desde vida, protección, desde todo. Y le vamos a dar a esa opción. Como podemos ver, ya se abrió la ventana de las características que tiene cada mod. Cada característica que tiene nuestro personaje. Potencia, robo de vida, daño, todo esto. Sin embargo, pueden notar que hay dos tipos de números. Unos que están así en blanco y otros que están en paréntesis, en azul. ¿De lado izquierdo? Ups. ¿De lado izquierdo? Ah, demonios. ¿De lado izquierdo? Pueden observar, este es el número en total. Todo lo que ven en letras, bueno, números blancos, en blanco. Es el total que tiene nuestro personaje. En pocas palabras, en protección. O sea, el escudo. Tiene 43,873. Estoy hablando de esto en particular. Y en el paréntesis, es 3,301. Eso, el paréntesis, es lo que va a aumentar nuestro mod. O sea, esto es lo que está, la bonificación que está dando nuestro mod. O sea, nos da 85 de velocidad y nos da 3,100 en protección. Y eso también se ve en vida. Se ve en potencia. Incluso aquí podemos ver en tenacidad. Que los mods nos dan alrededor de 51.97%. Y eso es lo que se le agregó en el total. Aquí en el total, ya cuando está agregado. O sea, lo que da nuestro mod. Da 80.97. Ese es el total que tenemos. Y lo de la derecha es lo que da nuestro mod. Esto se va en todo. Podemos verlo en daño. Podemos verlo en probabilidad crítico. Podemos verlo en la armadura. Podemos verlo en todo. Recuerden bien esto. El de la izquierda. O sea, el valor de aquí. En números blancos. Es el total que tiene nuestro personaje. Vuelvo a repetir. Y lo que está en paréntesis. O sea, lo que está en azulito. Es lo que está dando nuestro mod. Lo que está añadiendo. O sea, es lo que. Si se le quitara los mods. Se le quitaría ese valor al total. Y ahora hablaré sobre las características principales que puede tener cada mod. Bueno, en español más simple. Bueno, como podemos ver. Este de la característica principal. O sea, el stat que viene arriba. Este de siempre va a ser esto de aquí. Para cada tipo de mod. Como podemos ver. Hay seis tipos de mods que podemos equipar. El cuadrado. La flecha. El rombo. El triángulo. El círculo. Y la truce. Sin embargo. El cuadrado. Y el rombo. Nunca cambia. O sea, siempre va a ser ataque y defensa. Y el círculo. O sea, la bolita. Siempre va a ser entre salud o protección. Siempre. Todo el tiempo. No va a cambiar. Sin embargo. Los que varían demasiado. Va a ser entre la truce. Ah, demonios. Siempre va a ser la truce. El triángulo. Y la flecha. Y podemos ver que hay un montón de tipos de stats principales que puede llevar cada tipo de mod. Y como podemos saber, las características no pueden ser repetibles. O sea, la mayoría de todas las personas siempre entre la flecha. O sea, esta de acá. Siempre van a optar entre velocidad. Pero luego va a haber gente que... Bueno, va a haber ciertos personajes que no requieren que sean tan rápidos. Y van a optar porque tengan porcentaje de ataque. O tanques que van a optar por evasión trítica. Sin embargo. Déjenme decirles que hay ciertas características que son realmente inútiles. Que realmente no deberían optar este de tener. O sea, porque es completamente inservible. Sería precisión. La precisión no sirve para nada en este estilo de juego. Este de... Podrían también optar por quitar este de defensa. Pero hay personas que les gusta tener esto como stat principal. Aunque realmente yo no optaría por eso. Sin embargo. Puedo decirles precisamente que precisión es una total basura. Y si lo tienen en el triángulo. Vendan... Tienen que venderlo enseguida. Porque no les va a servir para nada. Otra cosa. Es que cada tipo de mod... O sea. Cuando van a farmear un mod. El stat principal no va a ser siempre el que ustedes quieran. Va a ser totalmente aleatorio. Como lotería. Incluyendo los stats secundarios. Van a ser totalmente aleatorios. O sea. Van a estar farmeando un mod. Y van a tratar de encontrar... Este de... Digamos. Por ejemplo. Yo quiero buscar... Este de... Un mod de truce. Que me dé... Ataque. Sin embargo. Aunque lo esté farmeando. No me va a siempre salir el que quiero. Una vez que empezamos ya al nivel 50. Nos van a dar cierto modo de estilo de juego. Para poder encontrar nuestros mods. Van a ser... La batalla de mods. Sin embargo. Déjenme decirles. Que cuando vamos empezando. Este de... Bueno. En cada escenario. Como ven. Es vida. Defensa. Daño trítico. Etcétera. Hasta el octavo escenario. Sin embargo. En este tipo de escenario. Solo podemos encontrar. Mods de drado 1 y 2. O sea. Las bolitas. Esas bolitas. Es el drado que nuestros mods son. O sea. Dependiendo que drado sean. Es... Las estadísticas que dan. Cada mod. Van a ser más altas. Pero al principio. Solo nos van a dar de drado 1 y 2. Y obviamente. Al completar este escenario. Podemos encontrar los ingredientes de mods. Que esto más adelante. Este de... Va a poder mejorar. La calidad de cada mod. Obviamente. Eh... Puede seguir aumentando la calidad. La calidad hasta el máximo. Solamente. Hasta drado 5. O sea. Hay 5... Hay 5 tipos de drados. Que tienen cada uno de los mods. Que es el de drado 1. Drado 2. Drado 3. Drado 4. Y drado 5. Muy fácil de entender. O sea. Por cuantas bolitas tenga el mod. Le llamaremos drados. Para que sea más sencillo. Sin embargo. De drado 1 a 4. Como no pueden aumentar al máximo. O sea. Hasta... Aunque tengamos... Aunque mejoremos los mods. O sea. Que sean de drado 1 a 4. Nunca van a ser mejores. Que el drado 5. Y tampoco van a aumentar hasta calidad. Bueno. Legendaria. Por lo tanto. Los mods de 1 a 4. Es sugerible. Una vez que podemos conseguir los mods. Que son de drado 5. Que están aquí abajo. Este de... Siempre. Hay que venderlos. O sea. Siempre hay que vender los que son de drado 1 a 4. Porque al fin de cuentas. Solo son desperdicio de recursos. Sin embargo. Como empezamos así. Recién a tener mods. Vamos a usar estos mods de drado más bajo. Para poder permitirnos conseguir drados más altos. Pero esto. En la batalla de mods. Aún no podemos conseguir estos mods. Solo hasta drado 1 y 2. Sin embargo. Vamos. Después. Más adelante. Vamos a desbloquear lo que son los desafíos. En los desafíos. Vamos a poder conseguir los mods de drado 5. Sin embargo. Como ya había mencionado antes. Los mods son como lotería. Aunque tengas mucho dinero. Nunca vas a poder conseguir mods tan chingones. A menos que dependas. Aunque tengas mucha suerte. La suerte aquí es muy muy. Algo muy importante aquí. Como podemos ver. Aquí son los detalles. Las posibles recompensas. Y las unidades que requiere. Aquí vamos a irnos a recompensas. Y aquí va a mostrar los tipos de recompensas que podemos obtener. Sin embargo. Como puedo mostrarles. A partir de aquí. Solo podemos obtener hasta drado 3 de mods. Y aquí. Hasta drado 4. O sea. Aquí. Solo puede haber hasta drado 3. Y una vez encontrado hasta el quinto escenario. Aquí es donde realmente. Nos dan los mods que queremos. O sea. A partir de este tercer escenario. O sea. En cada escenario de desafío de mods. Hay diferentes tipos de mods. Digamos. Estamos buscando mods de vida. De defensa. Probabilidad trítico. De daño trítico. Tenacidad. Etcétera. Como podemos ver. Solo hay 3 escenarios. Y en el tercer escenario. Es el que nos dan los mods que queremos. Obviamente. El coste va aumentando. Al final va a costar siempre 16. Sin embargo. Ese es el que siempre vamos a estar buscando. Y usando. Para poder encontrar los mods. De drado 5. Podemos ver este drado 4. Drado 2. Mira aquí. Miren aquí. Es lo que voy diciendo. Que esto es el drado 5. Y puede ser. Cualquiera de estos de acá. O sea. Todos. No como en la batalla de mods. Que solo por cierto nodo. Este nodo. Este no da cierto tipo de forma de mods. Aquí es al azar. Aquí va a ser este de. Puede ser truce. Puede ser triángulo. Es totalmente al azar. Sin embargo. No siempre va a salir de drado 5. O sea. Pueden salirte de drados más bajos. Es totalmente aleatorio. Incluso los. La característica principal. Y las características secundarias. Y la energía para los mods. Es esta de acá. Bueno. Ojalá que les haya gustado. Y les pueda ayudar. Para futura referencia. O para recordatores. O para sus amigos. Si les gustó el video. Denle un like. Y suscríbanse. Ayudará mucho este canal. Bueno. Eso sería todo. Y. Bye bye. 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 Gracias.